Bueno y aquí les traigo esta rutina que empecé a hacer el día miércoles para entrenamiento de glúteos, es con bandas. Esto que están viendo ahorita en este momento es el calentamiento, hice un poco de movimientos con las bandas para activar los glúteos y luego ya posterior me pasé a hacer la rutina de ejercicios que les voy a mostrar en unos minutos más. Aquí solamente estoy haciendo estos movimientos con las piernas para activar. Esta es la parte de cómo se ve de espaldas. Chiquillos, va a haber muchas tomas así en este video. Este video no es con el afán de fomentar el morbo ni mucho menos. Yo generalmente así me he visto para ir al gimnasio. Estoy plenamente consciente que tengo un cuerpo, pues un cuerpo no tan, cómo se puede decir, tan llamativo. Entonces yo me he visto así porque la ropa me hace sentir muy cómoda y jamás he fomentado el morbo en este canal ni lo haré de ninguna otra manera, ni mi canal, ni ninguna de mis cuentas. Entonces espero que no se den por aludidos con estas imágenes. Aquí estoy calentando. No se ve nada de, o sea, lo que quiero darles a entender es que no se me ve de más. O sea, se me ve ligeramente un poquito más de lo normal, pero bueno, es probablemente por como posicione la cámara. Aquí estoy otra vez calentando. Estoy haciendo un poco de patada de glúteo en esta imagen solamente para activar. Quiero comentarles que estas bandas para las personas que están en Nuevo Laredo voy a tener disponibilidad de estas bandas. Solamente sería cuestión de que me contacten en caso de que les interese. Contáctenme por medio de Facebook y nos coordinamos, ¿ok? De momento solamente aquí en la ciudad de Nuevo Laredo es que voy a estar manejando estas bandas. Igual si son del exterior, pues bueno, me escriben y vemos la manera de cómo poderles hacer llegar, pero es más factible para la gente de Laredo. Aquí esto nada más es parte del calentamiento, lo que estamos haciendo. Un poquito de saltos, un poquito de patada y un poquito de caminar con las bandas por ahí. Miren, aquí estamos repitiendo nuevamente. Este ejercicio es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Si tienen manera de cómo conseguir bandas, se los prometo, se los juro que quema, pero que sí cañón. O sea, sientes donde estás trabajando todo el glúteo y además estás trabajando también las piernas. Miren, aquí estoy yo ya, que ya no puedo más. Bueno, yo ese día estaba súper entusiasmada con el tema de las bandas y me puse las bandas para todos los ejercicios que hice ese día en el gimnasio. Como saben, los días miércoles yo entreno lo que es glúteo y terminando el circuito de glúteo me paso a hacer bicep y tríceps. Yo lo que les enseño generalmente es nada más el circuito de glúteo. Aquí estoy haciendo sentadilla. No es sentadilla con mucho peso porque los miércoles trabajo la técnica. Entonces me puse las bandas y no manchen. O sea, se ve súper increíble y se siente súper increíble el entrenamiento. O sea, donde estás forzando un poquito más a tu cuerpo. Ahí si se fijan, se miran hasta inclusive la pantorrilla donde se está esforzando de a millón. Forzas a la pierna, forzas al glúteo y forzas un poquito más a la pantorrilla. Dar ese extra aquí. Hice muy poquitas. Generalmente saco 12 repeticiones. O ya si me emociono saco 20. Pero aquí saqué 7, 8 porque con la banda de resistencia se siente diferente. Es más pesado el ejercicio. Entonces son tres colores diferentes de bandas porque son para diferentes ejercicios. Aquí repetí. Repetí también el caminar. Hice más o menos 30, o sea, 30 pasitos, 15 y luego 15 de ida y 15 de venida. Luego me puse también las bandas para hacer este lo que viene siendo elevaciones de pelvis. No sé qué está pasando conmigo. No sé si sea por los tenis, pero estoy batallando un poquito para ejecutarlo con una buena técnica como a mí me gusta. Estoy como que hiper extendiendo la cadera y eso no está bien. O sea, hay que subir, pero no hay que hiper extender hacia arriba y no sé qué me está pasando que estos últimos días no estoy ejecutando tan bien el ejercicio. Pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con los tenis porque ahora que se me dañaron los converse, estoy como que batallando con estos tenis de correr que no me facilitan. Pero bueno, ahí estamos haciendo elevaciones de pelvis. Igual con las bandas se siente, amigos, se siente bien diferente. No es como cuando lo haces nada más con el peso, las bandas crean un poco más de resistencia y se siente bien cañón. Este otro ejercicio estoy haciendo patada de glúteo como si lo estuviera haciendo en los cables, pero nada que ver. Nada que ver cómo se sienten los cables a cómo se sienten las bandas. Aquí sí puedo hacer el ejercicio haciendo una tipo pausa de un segundo en la parte de arriba, que es muy importante porque aquí es donde tú de verdad sientes que estás trabajando el glúteo. Yo hice, si no me equivoco, hice 12 repeticiones con cada pierna y se los juro, amigos, que en todos los cuatro años que tengo yo de entrenar, nunca había sentido que el glúteo me ardiera como me está ardiendo ahorita con el uso de las bandas. O sea, yo se los prometo que las bandas hacen una gran diferencia. Entonces yo ahorita estoy poniendo toda mi fe en las bandas para ver si logro incrementar la masa muscular en lo que es el glúteo. Esperemos a ver si se puede ver, aunque sea un medio centímetro, aunque sea un centímetro ahora en diciembre, ya lo veremos. Y bueno, aquí estoy haciendo el ejercicio. Como les digo, estoy sacando 12 repeticiones, pero me cuesta como no tienen una idea que me cuesta. O sea, a lo mejor no se alcanza a ver bien mi cara por las sombras, pero yo les juro que ese día estaba que sí, casi que lloraba del dolor. Yo igual me emocioné y en todos los ejercicios me puse las bandas. Creo que en este no era tan necesario el uso de las bandas, pero yo traía las bandas, yo andaba con mis bandas para todos lados. Ya saben, como niño con juguete nuevo. Pero yo creo que para este ejercicio no hacía falta la banda. Yo de todas maneras me la puse, pero yo creo que para el próximo miércoles ya no la voy a usar porque no siento que sea imprescindible, a lo menos para este ejercicio siento que no. Siento que no me funcionó, pero este ejercicio también me gusta hacerlo mucho porque hagan de cuenta que activa requete bien los glúteos. Aquí nuevamente estoy haciendo patada de glúteo. Ya nada más es repetitivo lo que hice. Hice los ejercicios que se fijan anteriormente y al terminar este circuito, porque siempre hago un circuito de glúteo y luego termino el circuito de glúteo y me paso a hacer lo que es bíceps y tríceps. Yo no sé si ahorita se alcance a ver, pero sí, sí, recuerdo que estaba sufriendo un chorro para hacer este ejercicio y recuerdo que estaba chorreando de sudor porque estaba, o sea, no amigos, es otra cosa con las bandas. Si tienen la oportunidad de cómo adquirir las bandas, háganlo. Porque inclusive estas bandas hasta para hacer ejercicio en su casa les sirve. O sea, yo el día que no quiero ir al gimnasio ya sé que tengo mis bandas y miren, me voy a esforzar un resto y no tengo que ir forzosamente al gimnasio. Inclusive puedo hacer sentadillas en mi casa con las bandas y creo una muy buena resistencia. Aquí nuevamente de terca, yo aferrada con el ejercicio tratando de utilizar las bandas, pero como les digo, yo siento que para este ejercicio no era tan necesario, pero yo quería, quiero y voy a seguir intentando todos los ejercicios que pueda tratar de hacer con las bandas para sacarles el mayor rendimiento y el mayor provecho, porque como saben, estoy tratando de incrementar masa muscular en el glúteo, ¿ok? Y pues espero que no se tomen por aludidos. Trae un chor medio pequeño, pero siento que no, es que yo no me siento una mujer voluptuosa. Yo siento que tengo un cuerpo de niña, me siento como que, ah, ni pompis tengo, ni piernas tengo, por eso ni mi agüito. Digo, ¿qué me pueden ver? Entonces, ahí ligeramente que se me ve el cachetín, pero pues no es como que, ay, traigo el chor ahí enseñando media nalga, ¿sí me entienden? Aquí nuevamente estoy haciendo el ejercicio, nuevamente patada, este, como les digo, 12 repeticiones, casi que llorando. Salí del gimnasio ese día, amigos, con un dolor, no, y al día siguiente apenas y me podía parar y me podía sentar, todo me dolía, todo, o sea, por eso les digo de que sí está funcionando el uso de las bandas, si tienen cómo adquirirlas, adquiéralas. Yo estas bandas, como les digo, considero que son de lo mejorcito, porque no es una banda plástica, es una banda, este, de telita con elástico, entonces se sienten súper firmes. Y bueno, yo creo que ya eso fue todo por parte de la rutina de entrenamiento que hicimos ese día. Ya terminando de ahí, yo me paso a hacer mi circuito de tres ejercicios, tres de bíceps, hago tres de bíceps y luego hago tres de tríceps. Y ahí ya busco, yo sí hago fondos, hago, generalmente hago fondos, hago copa o hago tríceps con la cuerda. Y luego para bíceps siempre hago curl con, curl concentrado y luego hago curl con barra y, este, ¿qué otro hago? Hago curl con cables también. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que la rutina de entrenamiento la puedan poner en práctica. Si les gustó el video, no se les olvide darle like, suscribirse al canal, dejarme por aquí un comentario que todo eso me ayuda muchísimo a crecer. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.